Hola que tal, bienvenidos al canal, un saludo para aquellos seguidores, suscriptores y población en general. A continuación les traigo un nuevo video de carácter informativo acerca de Circa Medica. Adverte, el presente video es de carácter informativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de tu médico o especialista. Si te interesa saber más acerca de las principales indicaciones, contraindicaciones, interacciones con otros medicamentos y efectos adversos, dosis y forma de administración, quédate hasta el final del video. Vamos. Además me gustaría saber de qué parte del mundo te reportas escribirmelo en la parte baja de los comentarios. Circa Medica, cuyo principio activo es la tervinavida, viene en una presentación tubo-crema de 7.5 gramos, 15, 30, 60 y 100 miligramos. Principales indicaciones. Está indicado en el tratamiento de infecciones micóticas, como tiña, peris o pie de atleta, es decir, hongos en los pies, tiña, tiña, cruris, es decir, hongos a nivel de la ingle. Asimismo, en las infecciones por dermatofitos y infecciones por cándida albicans. Asimismo, está indicada en el tratamiento de la pitiriasis versicolor. En cuanto a las contraindicaciones, está contraindicado en aquellas personas que han presentado alergia o hipersensibilidad en una administración previa, no se debe administrar durante el embarazo y la lactancia. Está contraindicado en menores de 2 años. El uso es solamente tópico y no debe tener contacto en piel, con ojos o mucosa. No se debe exponer al sol la zona afectada después de la aplicación de Circa Médica. En cuanto a las interacciones farmacológicas, se han reportado pocas interacciones debido a la administración tópica. Al momento de aplicar, se debe tener en cuenta que la piel debe estar limpia y seca para una mejor absorción del medicamento. En cuanto a la dosis y forma de administración, se recomienda aplicar gel de una a dos veces al día, dependiendo de la gravedad de las lesiones y las afectaciones fúgicas. Se debe administrar sobre el área y alrededor del área afectada, por un periodo de 1 a 2 semanas. Si no hay respuesta, se recomienda revaluar un nuevo diagnóstico. Asimismo, utilizar pruebas de laboratorio. En cuanto a los efectos adversos, se han reportado a nivel de piel, sensibilidad del área afectada, que se ha manifestado de color rojizo, comezón o prurito, salpullidos. En este caso, se debe suspender el tratamiento. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil la presente información. Éxitos. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.